comenzó empezó ya estamos en cheste señores con automóvilis e inmóvilis aquí estamos ya ya está limpiadito mira las más como las tenemos qué tal chicos qué tal cómo están todo bien ahora si hay coches hay coches nuevos que no han venido el otro año y lo bueno y lo bueno una parte de las chicas lo bueno es que ahora tenemos el club organizado el otro año no estaba organizado los pusieron por todos lados entonces aquí ha puesto los vinilados por este lado y por allá los otros bueno ahí están dándole al motor bien vamos a ver el subaru el subaru qué bueno qué bueno bienvenido 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 a la volrace bienvenido bienvenidos bueno 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 Vol-Rays, Vol-Rays Dejale un bocadillo al oso Y airecito A ver, entrevista al oso, ¿cómo se llama? Maya ¿A chica? Sí, claro que sí Está en el mundo del motor No solamente los chicos Pues muy bien, muy bien, que disfruten Mira este pedazo de Subaru Precioso, ¿eh? ¿Cómo suena? ¿De qué año es? Del 94 Está bien conservado Felicidades, ¿eh? Bueno, ahora sí a disfrutar de todo Chao Bueno, ahora daremos un review De todo lo que hay por aquí Porque está a tope A topeísimo, como dijo mi hija Y aquí las máquinas alemanas Con su cuidado intensivo Tiene su propia Tiene su propia, ¿qué es? Matrícula Tiene un pedazo de barra Qué hermoso Lindo, lindo Está más limpio que en mi casa Tiene nada de polvo Miren aquí el señor Toyota Qué hermoso Bueno, ya saben que este coche con el otro Subaru Son muy parecidos Los míticos Los míticos Toyotas Bueno, es la versión nueva Aquí está El Mustang La Vol Race Bueno, chicos Ahora nos vemos todos Vamos a dar inicio Aquí al club que pertenecemos Al club Celica Aquí comenzamos con un generación 7 Un 6 Los coches de Immobilist y Automobilist Siempre presentes en todas En todas las En todas las Que es las Las quedadas Los eventos Aquí han puesto Los primeros Llevamos más Un poquito vinilados La verdad que están preciosos Bueno Tenemos aquí el review Después editaremos Miren, miren Miren estas bellezas Miren, miren Wow Bueno Bueno, por allá está todo el grupo Ahora se fueron a ver la GT Están ahí En precalentamiento, creo O ya empezó la carrera Voy a hacer el review aquí Rapidito Y aquí está Señor Abel El presidente Del club Celica España Ahí lo pueden ver Así lo hacemos así Ready Miren Que bonitos Es el nuevo Con nueva pintura Han hecho aquí Un gran trabajo Un azul verdoso Estilo Porsche Y El coche negro Más o menos Tiene el toque original Bueno, más o menos no Está muy original La sexta generación La séptima generación Un poco más moderno Aquí están los nuevos Del grupo también Igual vamos a tener La bandera Que bonitos Aquí está diciendo Estás dormido Venga, despiértate hijo Miren esta Esta belleza Que porte Bueno, el Club Celica España Hoy estamos con el Club Celica Valencia También Haciendo los Honores Este lo han puesto arriba Qué chulada Muy bien Con los tacos Pero bueno Matallero, matallero Qué bonito Muy bien De momento Le he metido un poco Y ya bastante Con la pasta Estas llantas eran las que tenía El antiguo Celica ¿Qué tal? Buenos días chicos Se las hemos regalado A nuestro suscriptor Las pintó Y le quedaron preciosas Y esto es De momento Los que estamos Creo que vienen más Este también Miren Qué bonito Este ha pasado Por varias manos Del Club Aquí está el de Gabri La verdad Que lo ha dejado Muy bonito Poco a poco Gabri Y la verdad Que es digno de admirar Ha trabajado mucho Para dejar el coche así Está pintado Está muy La altura Es la original Y aquí el pedazo De escape Que tiene Homologado Claro Miren los visores Este Y aquí está El amarillo pollito El único amarillo pollito No hay más amarillos Miren qué Qué diferencia De color Cómo lo hace ver Parece Que fuera otro coche Desde lejos Ya que tiene Un Un bonito Un bonito Y hermoso Diseño Bueno chicos Pues todo esto Es lo que vamos a ver Más tarde A ver si Nos da tiempo Porque Cuando salga el sol De pronto la cámara Hasta se calienta Con el móvil Bueno Vamos a dar una vuelta Por Por el circuito Vamos a ver qué pasa A las 6 de la tarde Vamos a entrar Todos al circuito A dar una vuelta Para sesión de fotografía ¿Vale? O sea que vamos a tener Buena Buenas experiencias Bueno chicos El coche delvis ¿Dónde está? Si me preguntan El coche delvis Lo están rotulando hoy Con una empresa De lubricantes Ya lo veremos Más tarde A ver qué tal quedó Ahora mismo Lo están rotulando Al coche Al Toyota Celica Y a un Lamborghini Que le habían pedido El favor de rotularlo Y dijo elvis Que si le quedaba bonito De pronto hasta se quedaba El diseño impuesto Bueno chicos Pues eso Vamos a A ver lo que pasa En la siguiente En el siguiente video ¿Vale? Vamos a enlazar Vamos a enlazar Van llegando más coches Ya les mostraremos Vamos a enlazar Muchas gracias Los Silvia Los GTR Todos van a estar aquí hoy No se desesperen Hasta luego pues